La tasa de desempleo de la Eurozona en junio bajó una décima respecto a mayo y se situó en el 6,4%, lo que supone un nuevo mínimo histórico desde la creación de la moneda única. En el caso de España, a pesar de la bajada de desempleados en los últimos meses, seguimos siendo el país de la Eurozona con la mayor tasa de paro. La tasa de paro de la Eurozona se situó el pasado mes de junio en el 6,4% en línea con los dos meses anteriores y su nivel más bajo de toda la serie histórica. Mientras que en el conjunto de la Unión Europea también repitió por tercer mes el mínimo histórico del 5,9%, según los datos publicados por Eurostat. De este modo, la tasa de desempleo de la Eurozona se ha situado un punto porcentual por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%. La Oficina Estadística Europea calcula que 12,8 millones de personas carecían de empleo en la Unión Europea en junio, de los que 10,8 millones se encontraban en la zona euro. En comparación con junio de 2022, el desempleo disminuyó en 387.000 personas en la Unión Europea y en 441.000 en la zona euro. Entre los 27, las mayores tasas de paro correspondieron a España con un 11,7%, Grecia con un 11,1% y Lituania y Suecia con un 7,5% cada una. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en Malta con un 2,6%, Polonia y Chequia con un 2,7% cada una y Alemania con un 3%. En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro se redujo en junio al 13,8% desde el 14%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea, el dato subió una décima hasta el 14,1%. ¡Gracias! 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 Gracias.